Hola tiburones, ¿cómo están? Bienvenidos a Portal Juniorista TV. Hoy venimos con las últimas noticias del equipo barranquillero. El día amaneció con sorpresa incluida, mucho de aquí y mucho de allá. Vaca aterrizó en suelos barranquilleros. Bueno, ya te contamos más detalles. Pero antes, recuerda que si aún no estás suscrito, puedes apoyarnos, suscribiéndote al canal y dando like al video, por supuesto, si te agrada nuestro contenido. Bueno amigos, la noticia con la que iniciamos el día es con un bombazo que se maneja en los medios, una sorpresa para muchos y felicidad para otros. Lo cierto es que Giovanni Moreno hace varios días dejó de ser jugador de Atlético Nacional. El futbolista antioqueño, en conversación con hincha de Nacional, reveló la enorme excepción por la forma en que salió de la institución verdolaga, afirmando que no volverá al club donde ha terminado su ciclo y Junior sería la casa de llegada. Estas fueron sus palabras. Quería competir, quería ir, lo dije, quería ir a un equipo competitivo que tenga ganas de pelear, de luchar, porque me siento todavía con ganas para jugar, todavía me siento bien. Yo creo que si no me hubiese lesionado hubieran sido una de las mejores finales mías porque me sentía con un ritmo de la puta madre, me sentía que ya había alcanzado el nivel que quería, pero bueno, justo se da así y nada, tengo que mirar a ver qué va a pasar. La verdad que todavía no sé dónde voy a jugar. Espero que si voy al Junior la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, porque saben lo que hice para volver, aunque a muchos no lo sepan. Además de esto, el talentoso futbolista aseguró que quiere seguir jugando, ya que no quiere darle el gusto a los directivos de Nacional de quedar con la satisfacción que los retiraron del fútbol. Poco después, el comunicador Pipe Sierra publicó en sus redes diciendo él lo que sería la confirmación de Giovanni Moreno como nuevo jugador del Junior de Barranquilla, afirmando que llega en condición de libre y firmará contrato hasta final de año con posible extensión dependiendo los objetivos cumplidos. Por otro lado, mientras muchos descansaban en su casa, Carlos Baca llegaba a la ciudad de Barranquilla. El futbolista nacido en Puerto Colombia está en vacaciones aprovechando que no tiene contrato vigente y barajando algunas opciones. Abrió las puertas a Junior y a toda clase de incógnitas, teniendo presente que su deseo es retirarse en el equipo de sus amores. Sin embargo, dejó dicho que aún no tiene nada confirmado y que si los dueños del equipo desean contar con él, no dudaría en volver a vestirse de tiburón, algo que llenaría de mucha ilusión a la hinchada juniorista. De paso dejó un mensaje con respecto a Teófilo Gutiérrez, queriendo sin duda volver a vestirse juntos con esta camiseta y que sean los directivos de la institución quienes decidan qué decisión tomar. Por ahora Carlitos Baca descansará y ojalá suene pronto el teléfono que lo haga vincularse oficialmente con los colores rojiblanco. Juniorista, ¿podemos ilusionarnos con la dupla Teo Baca, Gio Baca o crees que habrá sorpresa incluida y vendrán los tres? Bueno, no los quiero revolucionar más hasta ahora es todo lo que sabemos, que las directivas tomen la mejor decisión y que sea pronto. Se nos pasa el tiempo y la hinchada quiere explotar comprando los abonos, que si esto pasa se venderán como pan caliente, de eso estoy seguro. Déjame tu opinión en los comentarios y dinos qué jugador te gustaría que viniera a la institución barranquillera. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden suscribirse para que estén conectados con toda la información de Junior. Un abrazo y bendiciones a todos.